¿Está en línea mi amigo Alejandro Hiena? Ay, lo veo, sí, ahí lo veo. Tampoco, este, fíjate, también, este, porque si no, de los que enlanchás así, le aumentás 30 kilos y después... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Alejandro, está mucho más fácil. Secretario de Cultura de la Municipalidad de General Paz, ¿cómo le va? Buen día. Director de los medios del Grupo Tiempo, ¿cómo anda usted? Mañana un sábado más. Otra edición más de ese programa. Mañana va a estar Gustavo Chazarreta seguro, este, en un sábado más, digo, por lo menos van a estar sus temas, por lo menos. Un tema, un tema. O sea, yo pasé cuatro hoy, vos vas a pasar uno. Y si vos ya pasaste cuatro, yo paso uno. Y yo pasé tu mundo, tu patio, tu cielo, Chacarera, este, para mi vuelta, corazón de su mampa, este, la verdad, todos temazos, los de Gustavo, que va a estar este domingo en Villanueva, y que por eso te estamos llamando, este, para que nos cuentes la parte artística que te dejó Guillermo Coronel, que ya habló del otro. Muy bien, muy bien. Hice lo de Bérez, dice. Bueno, lo artístico queda supeditado un poco, lo hemos achicado, porque le vamos a dar mucha preponderancia al desfile cívico tradicionalista y a la exhibición de recados, porque hay más de 20 centros tradicionalistas participando. Sí, vos no sabés la alegría que le dio a Norma cuando escuchó eso. Yo estaba haciendo la nota y la veía Norma apuntándome una pregunta, escribiéndome, digo, qué cosa interesante será. Y la pregunta textual que tengo por aquí es, preguntarle, ¿cuántos centros tradicionalistas? Y cuando Guillermo me dijo 20 o más, puso una cara, le hemos encargado ya una cocina estilar con leña para poner ahí en la avenida San Martín al lado de la cámara. Pero, no, realmente muy nutrido el programa del domingo. Sí, sí. Bueno, como bien decía Guillermo, entonces, desde muy temprano se va a empezar, pero lo concerniente a la entrega de elementos de juego al medio ambiente, para la institución educativa, el desfilecito tradicionalista, que tiene la exhibición de recados, eso es a partir de las 11 horas. Y después, ya a las 15 horas, tenemos el festival artístico en sí, que va a tener la participación del ballet de niños del Villanueva Fútbol Club, que dirige Marcela Caballero, seguidamente la actuación de Gustavo Chazarreta, y el cierre con baile popular con los del Cumbión. Así que lo artístico para el próximo domingo. 153 años de Villanueva. 153. Por eso sí. 153. Y cae justamente el día del aniversario. Exactamente, esta vez cae a punto. Cae a punto, justito, sí. Bueno, porque recién vos me estabas llamando hace un ratito y no podía salir porque estábamos en reunión con el intendente municipal, habíamos recibido a Daniel Farizano, ya que hablamos de Villanueva. Ah, me viene bien para decirle a la gente, perdóname, me viene bien para decirle que el lunes arrancamos tiempo de radio con Daniel Farizano en vivo en nuestros estudios. El lunes la semana comienza con Daniel Farizano repasando esa brillante gira que ha tenido con su banda por Málaga. Sí, Bocha, perdóname. Así es. Mientras tomamos un café y Daniel nos hablaba de toda esa hermosa experiencia en Málaga, realmente muy contento porque hoy tuve una jornada muy internacional el intendente primero recibió a Sergio Freves y que se va. Sí, que se va y después recibió a Daniel que está para el plano internacional de deportistas y de gente de la cultura. Muy bien. Así que, bueno, vivimos una jornada muy linda y, bueno, siempre es bueno destacar a nuestros artistas que cuando pasan experiencias de este tipo también es bueno que nos vengan a contar y a las autoridades, estaba la jefa de gabinete también de la reunión y, bueno, esas muecas del destino que lo llevan a Daniel a volver a España en este caso actuó más de la cuenta que aquella visita que tuvo con Fabián. dos veces por día tuvo que actuar a mediodía y a la noche. Dos veces por día. Un poco también lo que me habías contado en su momento Lula Silva, un amigo que está allí también en España y contando esa historia de lo que es el gran la gran nave argentina de esa exposición donde hay 33 países y lo de Argentina sin duda es que tiene un relieve tan grande que todos los que están habitando en España y cerca de España van y viven una fiesta de nostalgia y del arraigo con la tierra que han dejado. Daniel ha sido gran protagonista en las dobles jornadas y bueno y la última con Peteco Carabaján ni más ni menos ¿no? Y además tuvo el gesto de invitar a toda la banda que lo acompañaba Peteco cantó con la banda de Daniel Sí, sí, sí es más no llevó guitarra Peteco tocó con la de Daniel tocó con la de Daniel sí, sí así cualquiera Dice Daniel que después cuando le agarró la guitarra estaba media macaca la guitarra dice este es como el objeto que me hace el Cholo Roldán querido Cholo ¿cómo anda de salud el querido Cholo? ¿cómo anda de salud el querido Cholo? Está mejor de salud mandale mi saludo decirle que lo hemos saludado por radio al gran Roldán ¿eh? El tipo anda anda a mil ¿viste? Ahora creo que bajó a 140 un poco la vertiginosa vida del Cholo le voy a mandar tu tu saludo Bueno lo cierto gallego que el domingo vamos a tener un numerazo Gustavo Chazarreta viene de estar en el último festival de Cosquín la noche donde estuvo aire donde estuvo Maggie Cushen donde estuvo Rally Barrio Nuevo bueno él también formó parte de esa jornada y son estos artistas que hace 20 años que tienen trayectoria pero no están en los lugares que por ahí uno quisiera que estén pero afortunadamente gestión que hicimos ante el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires Gustavo es cordobés pero hace ya un tiempo que está radicado en la Ciudad de La Plata así que eso nos permite a nosotros tener un artista de jerarquía y como nos gusta acá en la zona también descubrir a estos valores tan buenos que muchas veces no llegan o se dificulta la llegada de estos artistas así que tenemos la hermosa oportunidad de que Gustavo sea parte de los festejos del próximo domingo Bueno Bocha va a ser sin dudas una gran jornada para Villanueva y para todos los que se acerquen de toda la zona va a haber mucha gente de Belgrano mucha gente de Ranchos gente de Chascomús y de todos lados seguramente para compartir una jornada que es intensa desde las 8 de la mañana en adelante con muy buen servicio de cantina mucho chocolate mucho pastelito y muchas cosas para matizar el día según lo que me contaba diciembre Así va a ser un día largo pero muy entretenido con mucha diversidad y bueno creo que es lo que se merece una localidad tan querida como Villanueva para la celebración de su aniversario Y dejame hacer una reflexión Bocha que estoy seguro que vas a compartir que nos hace mucha falta también a todos nosotros para estos eventos permiten por ahí salir de las rutinas que no son tan agradables ni tan tan generosas en general en estos momentos por muchas y múltiples razones desde el clima hasta el día que sale un poquito de sol ayer estaba hermoso por ejemplo por el clima me fui a caminar a la laguna y me corrieron los mosquitos en el mes de mayo decís estamos todos locos me dijo Robertson que ibas a una velocidad muy grande ah sí 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 lo vi a Robertson pero en serio el día que no te mata el frío te siguen corriendo los mosquitos pero no son los problemas mayores pero todos no hablemos de otras cosas que nos pasan y que estamos atravesando y por eso creo que una jornada para reencontrarse con gente que uno no ve todos los días para disfrutar tanto del desfile de los centros tradicionalistas sé que va a haber algunas sorpresitas con la gente del Ciasgo que bien se lo merecen en Villanueva y este espectáculo artístico que vos decís está bueno que uno se regale por ahí un día de distorsión al frío bueno llegas a tu casa después una duchita de agua caliente la tarde noche del domingo una sopita y todo hecho así que el domingo todos a Villanueva Bocha me quedé sin tiempo hola hola sí digo me quedé sin tiempo hoy mañana un sábado más mañana un sábado más de 10.30 a 13 mañana le hago un homenaje a Miguel Berante ¿sabés? porque el domingo también se cumplen 80 años del nacimiento del recordador escritor crítico de arte periodista belgranense que trascendió las fronteras de su pueblo y bueno también en Capital mañana se hace un reconocimiento se lo recuerda a Miguel así que un sábado más también va a recordarlo al gran escritor periodista belgranense ahí estaremos como siempre pegaditos al receptor chau Alejandro abrazo grande buen domingo buen fin de semana Alejandro Llena el secretario de Cultura de la Municipalidad de General Paso